¡Un abrazo por la invasión! El compromiso público de la gerente de desarrollo social que ha representado al alcalde Javier Altamirano, en el cual ha dicho que este abrazo se va a hacer durante toda la gestión, se va a sacar una ordenanza en la próxima sesión del consejo, lo cual es importante, se va a debatir la ordenanza que prohíbe toda forma de violencia en niños, niñas y adolescentes. Es una alegría que la municipalidad esté promoviendo estas clases de eventos y ojalá que se siga difundiendo en todo el país, si es posible también. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de educación, nuestra forma de ser de cada uno de nosotros y poder mejorar y así tener un futuro mejor para los más pequeños que están. Mis papás abrazando a sus hijos, mis hermanitos abrazándose entre ellos, mis mamás embarazadas abrazando a sus hijos. Pero a veces los papás están preocupados en el regalo, en el juguete, en el trabajo, en el día a día y no, en un abrazo y en una palabra que no cuesta nada. Muy emocionante, de verdad, me gustó. Es tener un contacto con tu hija y tú. Es lindo, verdad. Hay maneras de corregir, pero no con castigo. Yo creo que en los colegios debería haber más escuelas de padres, porque hay muchos padres de familia también por falta de conocimiento de gente, lo hacen eso, lo castigan así de repente. Se les castiga de maneras así, o sea, no pegándole, no quitándole, por ejemplo, el dibujo que quiere ver y se le paga la tele y así. Es la primera vez que voy a San Juan que hacen esto y me pareció algo bonito, porque mi hijo se ha divertido y todos los niños lo han pasado bonito para mí. Montepriez. Mi hijo se emocionó, me abrazó. Incentiva mucho para que los padres nos familiaricemos más con nuestros hijos y podamos demostrarles el amor y la importancia que es para nosotros, nuestros hijos. Porque de ellos va a depender el futuro del Perú, ¿no? Sí.